Durante muchos años los habitantes de la comunidad La Jícara y el Cerro Colorado en el municipio del Saucé estuvieron esperando que se realizara un camino en estas comunidades. Un sueño que hoy en día se ha hecho realidad gracias al Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional a través del Ministerio de la Economía Familiar y la Alcaldía de esta municipalidad. Estuve enferma en una noche y me bajaron a las 10 de la noche y llegué al Saucé a la 1 de la madrugada y yo me sentí alegre porque el dolor que llevaba era desesperado y me atendieron porque me llevaron en ambulancia rápido y no sentí largo el camino como estaba bien hecha la carretera. El camino, que eso era un sueño de cada uno de nosotros para poder conducirnos ya que somos una comunidad que producimos y esperamos siempre que no sea esto el inicio del desarrollo de nuestras comunidades sino que siempre el Gobierno siga poniendo su mano a amigas. Para mí ha sido una alegría haber visto, porque nunca esperábamos que íbamos a ver ese camino porque ya había sido de muy atrás la lucha y hasta ahora se pudo realizar que hicieran ese camino. Nuestro gobierno está impulsando lo que es el turismo rural, entonces esta es una salida a empalmar con el otro camino que sale aquí, que nuestra meta es una rotonda porque es una bella comarca esta porque aquí se conserva una reserva de pinos y también reserva natural donde aquí tratamos de cuidar el medio ambiente lo más que se puede. Otro de los beneficios que ha ejecutado el Gobierno es el proyecto de Pichía el que ya tiene más de dos años de estarse ejecutando en estas comunidades y a la vez les ayuda a la siembra de otros productos. Me siento bendecido por las gracias del Señor porque nos trajo el beneficio de una ampliación de trocha este proyecto venía acompañado por tres componentes siembra de chillas, para producción de chillas, para un mejoramiento de los pobres un producto que se miró viable, que el comandante podía salir adelante, los pobres, con el producto de la chilla y este proyecto venía acompañado con siembra de chillas, cosecha de agua, que tenemos esta pila Esperando siempre la ayuda del comandante, Daniel Ortega, que nos ayude porque nos hace falta muchos requisitos, nos falta manguera, expresores para poder llegar y poder regar lo que es el cultivo. Hoy en día las familias podrán salir hacia el municipio del Sauce a vender sus productos y elaboraciones manuales con gran facilidad gracias a la construcción de los 10 kilómetros de camino que fueron inaugurados. Desde León, Fátima Suazo, Lo que se vive. Gracias.